Puedes ya escuchar este latir, inquieto está y al cerrar mi mirada invade un sueño más No habrá oscuridad que pueda ocultar la fuerza en mí, este es mi destino, al bailar mi corazón se encenderá He de seguir, el momento es aquí, no sé, mi historia es describir que se haga verdad, no hay dudas en mí, no sé, mi historia es describir Describir Mi historia es describir Describir Mi historia es describir Describir El momento es aquí, no sé, mi historia es describir que se haga verdad, no hay dudas en mí, no sé, mi historia es describir Describir Puedes ya escuchar este latir, inquieto está y al cerrar mi mirada invade un sueño más No habrá oscuridad que pueda ocultar la fuerza en mí, este es mi destino, al bailar mi corazón se encenderá He de seguir, el momento es aquí, no sé, mi historia es describir que se haga verdad, no hay dudas en mí, no sé, mi historia es describir 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 Mi historia es describir Describir Mi historia es describir 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 El momento es aquí, no sé, mi historia es describir Que se haga verdad, no hay dudas en mí, no sé, mi historia es describir 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 El momento es aquí, no sé, mi historia es describir Que se haga verdad, no hay dudas en mí, no sé, mi historia es describir Mi historia es describir 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 Mi historia es describir Describir No sé, mi historia es describir 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 Describir